Bienvenido a un nuevo episodio de charlas Forbes Ideas en tiempos de crisis y en esta ocasión vamos a hablar de protocolos de bioseguridad. Para ello tenemos a Carlos Guzmán, que es de Boroveritas, que es una organización que asesora a las empresas en el país y en el mundo sobre la utilización de los protocolos para seguridad de los clientes y de los trabajadores. Y de otro lado tenemos a Carolina Durán, Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, que es la que está liderando todo este tema de no solamente de los protocolos y de los sectores, de hablar con los sectores de qué protocolos utilizar, sino también de la reactivación económica en la ciudad. Empecemos con Carolina. Carolina, cuénteme cómo va esta implementación de los protocolos en la ciudad. Bueno, muchas gracias por esta invitación a estas charlas que creo que son totalmente relevantes en este momento histórico para el mundo. Hemos encontrado a lo largo de este proceso de reactivación una gran solidaridad y sobre todo una gran capacidad para los empresarios reaccionar positivamente ante esta adversidad. Es una adversidad que se transforma en oportunidad y así lo han visto los empresarios, pero también no solo en una oportunidad para poder hacer una reimaginación, ya no es una reinvención, sino una reimaginación de sus procesos, sino también una oportunidad para hacer real ese nuevo contrato social que se propone a través del plan de desarrollo, que es intergeneracional, que es social el contrato, pero es ambiental y productivo. Entonces vemos cómo el empresario de todo nivel, nosotros caracterizamos empresarios, inclusive el de la base de la pirámide, que puede ser un impersonal, están las MIPIMES y están las grandes empresas y están las del futuro, aquellas 4.0, donde todos han entendido que esto se trata de trabajar en alianza y trabajar de manera colaborativa y si no, no la logramos. Esto solo el Estado no puede a nivel nacional o distrito, no se puede. Desde la alcaldía venimos trabajando con grupos de tejido productivo desde el nivel de vulnerabilidad. El primer grupo es ese grupo que siempre estuvo exento, el grupo de abastecimiento, de salud, donde con ellos hay que trabajar una serie de protocolos de bioseguridad, pero siempre han estado exentos, han estado operando y han estado activos. El grupo 2 son aquellos que nos hemos tenido que ir a la virtualidad, a teletrabajar y hacer ese camino hacia el teletrabajo fue un esfuerzo enorme, costó sangre, sudor y lágrimas. Llevamos más de 48.000 personas en un solo fin de semana a trabajar desde sus casas en colaboración con el distrito. Los demás, digamos, empresas privadas hicieron lo propio, pero lo hicieron solos, pero podemos llevar más o menos unas 2 millones de personas a trabajar desde remoto, o sea, de manera remota. Eso nos llevó a pilotear la ciudad del futuro, nos llevó a pilotear la capacidad de aguante de la banda ancha de ETV, pero también nos llevó a ver qué tan resilientes somos. El tercer grupo es el tercer, el de los protocolos. Ese es el que estamos inmersos ahora, que son esas actividades económicas que se van activando dentro de una secuencialidad paulatina progresiva y que tienen una serie de pasos que deben seguir y cumplir para poder entrar a ser otra vez operativos al 100%. Ahora hablamos de eso. Y los últimos son los que realmente fueron los primeros en cerrar y van a ser los últimos en abril. Yo lo digo y lo reitero, los más vulnerables, que son los que por naturaleza su negocio se basa en la aglomeración o en el contacto directo con el cliente. Un restaurante, un hotel, un concierto, las aerolíneas, esos están en el grupo 4. Ahorita te cuento cómo vamos a trabajar con ellos, cómo hemos venido trabajando con ellos. Con todos se activó mesas de trabajo. Desde la Alcaldía de Bogotá, el distrito, nos comprometimos desde el día 1 a tener comunicación abierta, directa y constante con cada uno de esos grupos. Yo cuento, hoy en día unas 20 mesas de trabajo. Arrancamos con la primera mesa que era abastecimiento, domicilios y sucesivamente se han ido abriendo. Ya tengo abierta la de los clubes sociales, por ejemplo, la mesa de clubes sociales y gimnasios. Cada sector tiene un representante, ojalá gremio. Porque si algo se ha fortalecido, yo creo que ha sido una de las grandes ganancias de esta pandemia, se llaman los gremios. Los gremios en su representatividad y en su legitimidad se han visto fortalecidos. Y para mí, evidentemente, son los interlocutores adecuados, porque imagínate yo hablando con todos los comercios, con todos los centros comerciales, no nos da la vida por más que queramos. Entonces, la representatividad de los gremios es importante. ¿Qué hemos hecho? Le hemos pedido a los gremios que así X o Y empresas no estén afiliadas, que los representen, que hagan el favor y hablen con ellos. O, por ejemplo, los BPO y los call centers, que tienen dos gremios, que se hablen entre ellos y que nos den una sola voz y una sola visión. Porque no hay nadie que conozca más su industria como los mismos empresarios. Bueno, Carlos, ya ahorita volvemos con Carolina para profundizar un poco de cómo va esta implementación. Pero es muy interesante también ver el tema de cómo las empresas han adoptado estos protocolos, estas nuevas reglas en la nueva normalidad. Entonces, Carlos, ¿cuál ha sido la experiencia de Buró en este tipo de empresas, en este tipo de cambios? Pues es muy interesante y ha sido muy retador y de resaltar también la dinámica de las empresas, principalmente en Colombia, aunque tenemos muchos ejemplos en todas las geografías, como Buró, que lo reconoce y tiene la cobertura. En Colombia hemos tenido bastantes ejemplos ya. Uno muy relevante es, por ejemplo, tener una empresa como Geopark, que hizo sus auditorías de protocolos de bioseguridad con un tercero. Cuando se las hicimos, se las hicimos documentales, se las hicimos remotas, las estamos haciendo en sitio. Y poder tener una tranquilidad de poder revisar esos protocolos, tanto con lo que pide el gobierno nacional, como las mejores prácticas que hemos visto a nivel internacional, y ver qué empresas de ese nivel están cumpliendo. Siempre con el objetivo de cuidar a sus empleados, ¿no? Es mucho de resaltar. Una sociedad portuaria de Cartagena, que es como una mini ciudad, se podría decir, es una división de infraestructura, donde también se validaron todos los protocolos, se están operando seguramente, han hecho sus auditorías y pues están brindando confianza y están operando, ¿no? Esas son industrias que no pararon, como decía Carolina, pero lo están haciendo de manera segura. Y han traído a terceras partes independientes, aunque cumplen con lo del gobierno, para traer más verificación a sus protocolos. Y eso nos llena de alegría y nos llena de tranquilidad de que están operando seguramente. Es bien interesante, André. Bueno, en el tema, sigo con Carlos un momento y ya sigo con Carolina. En el tema, ¿sí están dispuestos? ¿Cuáles son los principales obstáculos? Y ahorita le hago la misma pregunta a Carolina. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen los empresarios al asumir estos protocolos? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué es lo que le preocupan? Porque esta charla lo ven muchos empresarios y quieren como enterarse un poco, oiga, yo estoy haciendo las cosas bien, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Entonces, esas son para los dos. Empezamos con Carlos. Yo creo que ha sido de común acuerdo y lo que más hemos visto de los empresarios es tener la seguridad para sus empleados. Para nosotros lo que hemos visto es, esa ha sido su principal razón de comenzar de una manera segura. Y eso es lo que hemos venido trabajando con ellos. Por supuesto, el tema del ingreso, la facturación, si son viables económicamente, con un parcial de las operaciones, pues es una dinámica que la vive cada sector, ¿no? Pero si yo tuviera que resumir la importancia o el factor crítico que tienen los empresarios ahora, es volver de una manera segura debido a la situación que estamos viviendo y lo que se está viviendo en Bogotá, ¿no? Entonces, yo resaltaría eso. Carolina, ¿qué, cómo, cuando ustedes dicen, bueno, ustedes sectores tienen que hacer protocolos y tienen que hacer unas inversiones, que ahorita vamos a hablar sobre las inversiones, ¿cuáles son los obstáculos que usted cree que hay que empezar a romper? Mira, yo creo que muchas cosas pasaron a lo largo de estos 90 días ya de cuarentena, o cercano a 90 días. Lo primero fue un tema de mentalidad cultural. Pues es súper complejo entender que esto empezó como un problema realmente de salud pública, que se volvió un problema eminente de liquidez y que ahora es un problema de demanda, donde no hay demanda por nada, por ningún producto. Así reactivemos lo que requiemos. Cada eso, cada paso de eso repercute de manera diferente en el empresario y tienen que tener unas medidas diferentes de parte de la oferta institucional. Es decir, al principio lo más importante fue la liquidez y cuidar la caja para que pudieran retener el empleo. Eso ya pasó, digamos, ya hicimos lo que más se pudo. Y realmente ahora lo más importante es cómo se van a adecuar ciertos protocolos, cómo van a adecuar espacios, lo cual implica muchas veces inversiones en un momento donde ya no hay nada de caja, donde no hay liquidez y donde ya no les están prestando. ¿Y por qué no les están prestando? En gran parte porque no tenemos una claridad de la temporalidad. ¿Esto cuánto va a durar? Entonces tú no sabes realmente cuándo van a abrir los arcoentos, ni cuándo van a abrir los hoteles. Entonces hay sectores que tienen que hacer unas grandes adecuaciones en plato, que no reciben crédito simplemente porque no saben cuándo van a poder volver a vender. Entonces ahí empieza un problema adicional, que es cómo aseguramos que el hotel o el restaurante van a estar in situ, o van a estar operando operativos en dos o tres meses. Es muy difícil. Por eso es que el esquema de garantías que se está tratando de crear ahora desde el distrito es indispensable, que se creó con la Nación también es indispensable, para ver cómo podemos garantizar ciertas operaciones del sector, por ejemplo turismo, los cuales están sufriendo un montón, como les dije, son ese grupo cuatro más vulnerable. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas aquí ha sido el tema de la incertidumbre. Y es una incertidumbre para todos. El no tener una fecha concreta es lo que más genera angustia en el empresario y no sabe cómo planear de manera córnea. Hablemos de costos. No sé, Carlos, cuánto puede costar una adecuación de una pyme, de una empresa un poco más grande, una empresa mucho más grande. No sé cuáles son el tema, porque de todos modos ahora estamos en una recesión. Y cómo un empresario que está golpeado dice, bueno, ahora me toca adecuar mis oficinas, me toca adecuar tal. Eso también le hago la pregunta también a Carolina sobre los costos, porque no sé si los costos son muchos. ¿Puedo empezar? Claro. Los costos varían depende del sector, no por el tamaño de empresa, tanto como el sector. Y les pongo un ejemplo, los call centers cuando se tuvieron que reubicar en sus casas tuvieron muchos costos porque tienen que hacer el cableado, la conectividad y demás, pero eran costos asumibles y era al principio de la pandemia. Los costos que asumen, por ejemplo, el sector textil cuando se reactivó o las manufacturas, pues era más un costo de eficiencia del uso de su espacio porque tuvieron que ampliar las máquinas, 12 metros por máquina y máquina y su fuerza laboral, solo el 40% realmente se reactivó porque no cabe o porque no lo necesitan, porque tienen inventado. Entonces son costos más desde esa óptica. No hay que adecuar o abrir espacio y nada. Los costos grandes vienen ahora para los demás sectores del grupo 4, que son los que realmente tienen que re, yo creo que rehacer los espacios físicos donde operan los gimnasios. Ahora vamos a pilotear los restaurantes en las calles. Van a tener que sacar mesas a las calles, poner unos vidrios, una serie de cosas que implican, nosotros hemos cuantificado más o menos entre 5 y 10 millones de pesos por restaurante como mínimo. No te quiero decir un hotel porque no tengo la cifra y un avión menos. No sé qué es lo que van a tener que hacer en cuanto a inversiones. Ojalá, pues no sé si Carlos tiene la cifra y me va a dar fabuloso para que los aviones se adecúen a esta nueva realidad. Pero evidentemente son costos muy grandes para empresas y entidades y sectores que no tienen nada de caja. Y honestamente no sé de dónde lo van a sacar. Es por eso que estamos constituyendo desde el distrito garantías para ver si logramos que inversionistas y o prestamistas empiecen a ver esos sectores como una opción. Y otro esquema que estamos ideando con la SIC, vamos a ver si nos lo aprueban, y es hacer ventas anticipadas para esos sectores. Es decir, ventas anticipadas de paquetes turísticos para que tengan algo de liquidez sobre los cuales pueden ajustar o implementar los protocolos necesarios en el corto plazo. Carlos, ¿tenemos alguna cifra que le podemos dar al distrito de costos? Es difícil hablar por un mercado, aunque estamos con muchos sectores, en todos los sectores, me gustaría hablar, por ejemplo, de Buró, que es una empresa de 2.500 empleados. Si hemos visto, y lo primero que veo es el gasto más relevante que se ha disparado es elementos de protección personal. Los elementos de protección personal se han disparado los gastos astronómicamente. Primero, porque por la incertidumbre. Segundo, ya el gobierno ha entrado a regular estos elementos que tienen que tener certificación en BIMA, pues si son importados, si son válidos. Primero, quisiera resaltar los gastos que se van a tener en elementos de protección personal. Y todo lo que lleva a eso, porque lleva tecnología adjunta de termómetros, que si el termómetro está calibrado, el volumen del espacio, que como comentaba Carolina, es súper importante, porque tener 300 personas trabajando en una sola locación, ahora solo vas a tener 150 porque tienes un metro por medio, digamos, si fuera lineal. esos gastos se van subiendo. Sin embargo, yo soy de los que me gusta ser optimista. Para la industria en que nosotros estamos, que es servicios, que es generación de conocimiento, se ha podido adaptar muy rápidamente, aunque tenemos tenido costos, del trabajo en casa y mirando cómo implementamos formalmente el teletrabajo. Yo creo que ahí hay mucho que hacer entre el gobierno y el apoyo a la empresa privada y a la empresa pública también, es cómo acercar más a la figura de teletrabajo a las personas. Hay mucho trabajo que se pueda hacer de teletrabajo. Eso va a traer eficiencias en locaciones, sin embargo, va a crear otro problema que va a quedar el real estate de las locaciones o la, mejor dicho, el arriendo de alquileres o el arriendo de locaciones va a verse afectado, pero en algún momento tendrá que mudar su modelo de negocio. Estamos en una época donde todos debemos mirar nuevos modelos de negocio, cómo operamos de una manera eficiente, de una manera segura. Nosotros preferimos mirarlo así porque si lo miramos del otro lado es un panorama desolador, como bien lo cuenta Carolina, que es de inversión muy fuerte. Carolina, hagamos futurología un poquito o demos ideas a los empresarios. En esos sectores, digamos, ya pasamos construcción, etcétera, en esos sectores donde usted está diciendo tengo meses de trabajo en este momento, clubes, bares, restaurantes, ¿cuáles son las ideas que se están barajando para los protocolos de cómo en unos meses una persona va a ir a un restaurante? Digamos, ¿qué se está barajando en los protocolos como para que la audiencia tenga una idea de, bueno, estamos trabajando este tipo de protocolos, este tipo de restricciones en un futuro? También, pues, Carlos, que tiene el ejemplo de China que han trabajado también en la, en Burot también han trabajado allá, de pronto también nos puede dar una guía, pero empecemos con Carolina, ¿qué se está barajando en protocolos? ¿Cómo para que la empresa tenga idea? Sí, bueno, lo primero es todos, 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 toditos, todos, todos, todos que seguir lavando las manos, porfijando el tapabocas y teniendo distanciamiento social. Eso va regulado, pues, en el decreto 666 y eso tiene que implementarse en todos lados. La creatividad viene de cara al grupo 4, que les estaba contando, más que el grupo 3. El grupo 3 es cómo se reactivan paulatinamente y de pronto en el grupo 3 el único que todavía tiene que tener unos protocolos especiales serían las peluquerías, que eso todavía no lo tenemos de todo definido, como lo están haciendo en otros países, lo están haciendo casi como con cabinas telefónicas con brazos plásticos para atender a la gente contándoles el pelo y maquillándolos. En la parte donde podemos hacer algo de futurología es el grupo 4, el tema de gimnasios, clubes, restaurantes, hoteles y aviación. Ahí hay de todo, yo imagino que ustedes han visto los memes por todas partes, de cómo se ve una cápsula de vidrio en el cual están dos personas comiendo, o el que vamos a pilotear este fin de semana que es maravilloso para el Día del Padre, que es el restaurante en el carro. Entonces tú llegas con tu carro, con tu pareja y te llevan la comida tipo restaurante al carro. Eso es uno de los ejemplos de las cosas que se pueden hablar. ¿Eso no lo hacías, perdóname? Me estoy anticipando, me voy de la chiva. Para el Día del Padre. Sí, me voy a salir de la chiva. ¿Dónde vas? Estamos piloteando el take-out y el take-out incluye el poder llegar con tu carro y que te atiendan bonito en tu carro. Bonito. Vamos a ver eso cómo sale. Una cajita de pink en el carro. Estamos en eso. Eso nos va a permitir pilotear también los autocines, volvemos a los bicicines, ahora vamos a hacer cine al parque. En fin, esto está llevando a unas dinámicas que yo creo que es inclusive casi que volver al origen, volver a lo más esencial y a lo más básico en unas industrias que por ahora no van a poder volver a ser lo mismo. En los hoteles, por ejemplo, pues que en el ascensor, en los que son torres, solamente suban de a dos personas, cada uno tiene que mirar hacia la pared, darse la espalda mutuamente, calcula tú un edificio de un hotel grande, un Hilton, que tenga que mover 300, 400 habitaciones diarias de personas subiendo y bajando, es imposible. Tienen que ver si van a adecuar escaleras, vamos a ver qué va a pasar si no habilitan los pisos de arriba para que la gente pueda subir a pie. Todo eso se está barajando, los aviones van a cambiar completamente, pero les quiero hacer una cuña y eso lo aprendí a través de este trabajo. Los aviones son súper limpios, yo no sabía, a mí me da impresión ese aire reciclado, porque ya me dieron la cátedra entera y si hay algún lugar higiénico en este momento es un avión, por múltiples factores de lo que hacen y van a hacer. Pero bueno, una de las cosas es que creo que van a poner unos plásticos, vidrio, etc., tipo burbuja, alrededor, entre silla y silla. Esa es una de las adecuaciones más importantes que he visto. Y creo que sí, si me da autorización pronto la alcaldesa, y obviamente depende del autocuidado y que tan juiciosos seamos como ciudadanía, y podemos pilotear algo por ese estilo en el mes de julio para las aerolíneas. Básicamente es eso, la movilidad de la ciudad cambió, ¿no, Carlos? La movilidad es en bici, a pie o en bici, eso es lo más importante. En carro, pues ojalá, pero a pie o en bici. Antes de que sigamos, Carlos, con cuáles son las ideas que ellos traen a sus clientes de estos sectores de servicios que donde la afluencia de público es bastante, cuéntenos dónde se va a hacer ese piloto del Día del Padre. Ah, por toda la ciudad. Eso es algo que va a salir en campaña de redes, y les pido que estén muy pendientes, se va a hacer en toda la ciudad, hay un restaurante que se adhirieron a la propuesta, y me encanta que lo hayan hecho, porque al principio de estas conversaciones, hace dos o tres meses, muchos restauranteros me decían, no, Carlos, yo no soy de 10, es domicilio, no, no, yo no soy de tal cosa. Claro, la fuerza de la necesidad en este momento sí son, y han hecho unas cosas divinas, divinas. Vieran unas cajas divinas de la fama, por ejemplo. Yo creo que ha sido muy creativo, si la vamos a sacar adelante, y ojalá este piloto nos funcione. Porque obviamente, obviamente, todo depende de cómo se comporte la ciudad, de cómo se comporte en su movilidad, en su autocuidado, y sobre todo en el tema de las UCIs. Entonces, el viernes vamos a hacer un recorrido por algunos de los restaurantes que van a empezar a hacer los take-out, que no los teníamos en el radar inicialmente, y el domingo se hacen los primeros pilotos, y queremos probar en dos semanas, y eso también es una chiva, si todo va bien y todo depende, es cerrar unas calles de la ciudad, para que sean de peatones, y esas calles, que los restaurantes salgan a atender al aire libre. Ojalá el clima nos acompañe, y ojalá a la gente le guste. Yo quiero hacerle un comentario a Carlos, sobre el tema de los tapabocas y los implementos de protección de bioseguridad personal. Evidentemente, eso ya es un costo, un gasto, para todos. En las casas también, eso ya se volvió un producto de primera necesidad. Comprar leche y tapabocas, ¿me entiendes? Primera necesidad. En ese sentido, el distrito, a través de Desarrollo Económico, habilitó unas líneas de crédito blando y de fomento con el FITIC, para que los empresarios que necesiten esos recursos para poder arrancar nuevamente, los puedan tener. Entonces, nosotros les prestamos, les acompañamos, muchas veces condonamos recursos, siempre y cuando demuestren que han podido reactivar su negocio y retener el empleo. Y de esa manera, esos costos adicionales de esos implementos de bioseguridad personal son un poco menores. Ahora bien, también es cierto que lo bueno de lo que hicieron ahora con la regulación de esos productos, no solamente es poner qué tan buenos y cuáles deben ser, sino que también cuáles son los precios. Entonces, ahora están regulados. Antes no, antes al principio, no sé si se acuerdan que uno consiguió un tapabocas por 15.000 pesos, gente llegó a pagar 60.000 pesos con un tapabocas. Ahora ya sabemos que más o menos valen 1.000 pesos, 1.200 pesos, porque están regulados. Entonces, eso es algo muy bueno también de la regulación actual. Carlos, no sé qué días trae para ese grupo 4 del que habla Carolina de bares y restaurantes para sus clientes, porque me imagino que ustedes tienen clientes en servicios donde hay mucha afluencia pública. ¿Ustedes qué ideas traen para sus clientes novedosas? De pronto, como dice Carolina, de que la gente pueda comer en el carro, llevar, tener una experiencia allí, caminar por un lugar. Pero, Carlos, digamos, ¿qué ideas trae Berú? Sí, lo que hemos hecho nosotros nos hemos sentado a nivel mundial y ya tenemos conferencias semanales de qué es lo que está pasando en los diferentes países. Y lo que hemos visto es que, ¿qué es lo que quieren todas las personas? Quieren confianza. Confianza en que cuando se sienten en un restaurante o se sienten en un centro comercial o se sienten en un cine o en un avión, ellas, la empresa, está brindando todo lo que está en sus manos y lo está haciendo apropiadamente para que ella se sienta segura. Eso es lo principal que hemos visto. Y en ese sentido hemos trabajado en tecnologías como, por ejemplo, a los sellos y a los restaurantes donde nosotros validamos como un tercero, vamos con plataformas, tomamos videos, tomamos fotos, hacemos visitas no anunciadas y estamos validando que un comercio, sea el que sea, está cumpliendo con los protocolos que debe cumplir para el mercado. ¿Qué tecnología es interesante? Por ejemplo, cuando se coloca ese sello, el usuario puede llegar con su celular, leer un código QR y validar que ese sitio en particular tiene un sello donde valida un tercero que la calidad de ese servicio en términos de bioseguridad cumple con la regulación y con las mejores prácticas. El gobierno, con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sacó un sello y alabó mucho al gobierno porque lo hizo muy rápido y lo hizo en conjunto con el Organismo Nacional de Acreditación y el doctor Giraldo de la UNAC. Hicieron tiempos récords para validar empresas que siguieran los procedimientos y pudieran certificar ese sello y en un tiempo de las últimas dos, tres semanas validaron las empresas, validaron los procedimientos, generaron la certificación y generaron un sello para los hoteles, para que le brinden confianza a una persona de que se pueden quedar en su hotel, pueden comer en su hotel de una manera segura. Y eso sería lo que yo te diría. Toda esta información nosotros la estamos cargando en plataformas digitales, donde una empresa puede cargar en su página web y decir, todos mis sitios están validados por un tercero y cumplimos. Y si es una empresa muy grande, puede decir dónde está fallando y rápidamente con las auditorías ir a mejorar, presentarse nuevamente, ajustar y quedar sujeto a una verificación de un tercero fuera de la que tiene que hacer con la de salud, que también es muy importante, pero le está brindando más confianza. Entonces, entre más confianza del comercio a lo que está haciendo, los consumidores van a llegar más rápido, diría yo. Bueno, para ir terminando esta charla, Carolina, quería preguntar, lo digo yo como usuario, más como editor de Forbes, es que a mí me parece que empiezan muy bien los comercios, empiezan súper estrictos, pero empieza un tema de relajamiento que uno ya ve hoy, que ya ni le toma la temperatura. El que le toma la temperatura tal, no aparece ya por ahí de vez en cuando. ¿Cómo garantizar que digamos, como dice Carlos, bueno, listo, un sello puede funcionar? En principio que esto está certificado, que es seguro, pero digamos, ¿cómo garantizar, Carolina? No sé si ustedes también ven esa preocupación de que llegue un momento de relajamiento, en que ya, bueno, yo hice mi inversión, yo estoy, ya vengan a ustedes acá. ¿Cómo garantizar que esos protocolos se mantengan en el tiempo? Sí, estamos realmente preocupados con eso, realmente. Es un tema de autocontrol, autorregulación, de responsabilidad colectiva. Honestamente, pedagogía, mucha pedagogía, haciendo corresponsables a las empresas, a los empresarios. Hemos visto que los mismos empleados también son corresponsables, la ciudadanía en general. Hemos habilitado unas líneas de denuncia donde dicen, me están haciendo ir a trabajar a las horas que no son, no me están dando los tapabocas, ya no me toman la temperatura. Y entran otras entidades del distrito con las que colaboramos, desde desarrollo económico, que es obviamente gobierno, salud y seguridad, que son competencia en la materia y que efectivamente pueden impartir multas, pueden cerrar locales, pero lo peor que nos podría pasar a todos como ciudadanía, que es a donde no queremos llegar y es lo que yo les digo, es que nos cierren el tránsito. Porque nos copamos, pasamos la capacidad de estimada de aglomeración máxima, que es el 35%, y no cumplimos como ciudadanía esa meta, y no cumplimos la ciudadanía de las UCIs, y nos cierran otra vez la economía completamente. Nos mandan otra vez para las casas y todos nos perjudicamos. Entonces, claramente es una acción colectiva de mucha conciencia social y de mucha corresponsabilidad. Carolina, este tema de apertura de restaurantes, gimnasios, que hablamos también en algún momento que lo comentaste, ¿para cuándo más o menos? O si los gimnasios, por ejemplo, están adecuándose a los protocolos o lo lejano, ¿cómo ves ese panorama? Mira, yo pienso que todo el mundo está haciendo la tarea, honestamente, y tenemos una confianza enorme en la ciudadanía. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas de la alcaldesa, es que ella cree mucho en la gente y que somos capaces. Yo me subo también a ese bus, en ese ejercicio de zanahoria y garrote, y yo creo que todo va a depender, obviamente, de cómo se van dando las cosas minuto a minuto, pero estamos listos para seguir abriendo gradualmente la economía de manera paulatina y las empresas ya están listas, están listas desde hace rato. Y las cosas que sí algo he visto en estas visitas es que cuando llego, pues ya han hecho las adecuaciones, ya tienen las máquinas separadas, ya la gente, inclusive, estoy diciendo, de la base de la pirámide productiva, los del Gran San de San Victorino, la tienen clara. Entonces, hay que darles ese voto de confianza y hay que esperar que la respuesta sea positiva. Y la última, ¿qué hacer con la comercio informal para adoptarse esos protocolos o ustedes para el tema de informalidad que tienen? Bueno, esa es una gran pregunta. El tema de la informalidad en la ciudad de Bogotá es súper complejo, es grande, la población, estamos hablando del 40% del tejido productivo de esta ciudad tiene algo de informalidad. Un empleo informal, un contacto informal, un contrato informal, una rienda informal, algo de informalidad. Eso es todo. Eso es mucho. Yo he hecho ejercicios con la alcaldesa en la calle, hablando con la gente, y salen por necesidad, permitan comer, evidentemente, y son muy reacios a usar los tapabocas y los implementos que les regalamos. Yo creo que ahí hay un gran problema y por eso el empresario formal ha tenido que redoblar esfuerzos. Casi que el formal hacer por ellos y por los demás que no están haciendo. Estamos hablando de que es la mitad del tejido productivo de Bogotá, casi la mitad, está siendo mucho más relajado o laxo con su realidad. Eso tiene que ver con cultura, con nivel educativo, tiene que ver con todo lo que tú quieras. Es muy difícil de cambiar en tres meses. Es muy difícil, pero lo estamos tratando de hacer. El IPES tiene una tarea enorme por delante. Y si yo, digamos, si hay algo en lo que yo quisiera que fortalezcamos el garrote, más que la zanahoria, es en el tema de los vendedores informales. Yo quisiera que de verdad hiciéramos una campaña de amonestaciones grandes, pero claramente le compete más a seguridad y al gobierno que a mí, para que se queden en casa. Quisiéramos mucho más trabajo de que lleguen las ayudas a sus casas para que no tengan que salir. Porque por esa población nos vamos a ver perjudicados los que sí están haciendo la tarea correctamente. Entonces, ahí tenemos que encontrar un balance, lo tiene el IPES en sus manos. El IPES es esa entidad de política económica y social que reporta desarrollo económico, pero que claramente es una de las tareas más grandes titánicas que hay por delante. Bueno, para terminar esta charla, Carlos, lo invito a dar el mensaje a los empresarios igual a Carolina, que ahorita están pasándola mal, están mirando cómo adaptar todos estos temas de protocolos, todo lo que dice Carolina de seguridad tal. ¿Cuál sería el mensaje para los empresarios? ¿Cuáles son esas lecciones que ustedes dicen en mi trayectoria en lo que he vivido de esta crisis cuáles son mis lecciones para los empresarios? Empezamos con Carlos y terminamos con Carolina sobre este mismo tema. Perfecto. El primer mensaje que quisiera transmitirles es que tenemos que ser optimistas y tenemos que pensar muy bien en que nuestros modelos de negocio como empresarios cambiaron. O sea, desde que comenzó la pandemia cambiaron y van a seguir así. Entonces, ejemplos muy bonitos como, y lo reciben en la casa y tienen todos sus protocolos aunque no estén certificados ni sellos ni nada pero lo hacen muy bien. Tuve la oportunidad de llamar a un chef a domicilio y cuando veía el valor de ese chef de restaurantes Monserrate y nos explicaban todos los protocolos de bioseguridad y yo los conozco muy bien y demás, iban más allá. Cambiaron su modelo de negocio, todos los restaurantes de Monserrate se unieron, todos los cocineros están saliendo a las casas, tienen sus vacunas, tienen sus certificados de salud, tienen todos los temas de protocolos de bioseguridad y están subsistiendo y están cambiando su modelo de negocio. Entonces, yo invitaría mucho a los empresarios de que esto no va a acabar, la economía no va a parar pero sí va a cambiar su modelo de negocio y que rápidamente nos montemos en eso. Hay espacios, nosotros en el mismo buro generamos webinars para centros comerciales, para cuáles son las mejores prácticas de protocolos de bioseguridad, compartimos experiencias y es, no nos dejemos vencer. Miremos cómo cambia el modelo de negocio, cómo somos más eficientes en costos, de pronto el teletrabajo trae eficiencias en costos, pero hay que invertir un poquito más en seguridad de la información y en protección de los datos. Todo eso nos va a traer una dinámica muy fuerte pero yo sé que Colombia es protagonista en esos cambios y somos muy rebuscadores y nos adaptamos muy rápido como lo es toda Latinoamérica también al que va este mensaje y los invito a revisar eso, estar muy pendientes de nuevas tecnologías y a cambiar los modelos de negocio para que seamos más resilientes. Carolina, ¿cuáles son las lecciones que ha dejado todo esto y qué le podría dar usted el mensaje para los empresarios sobre estos temas de protocolos, de cuidados, de toda esta nueva normalidad? Bueno, de las cosas más lindas que les conté fue el tema de la solidaridad. Si hay algo importantísimo en esto es ver como un restaurantero que tuvo que cerrar su atención al público migró a domicilios pero también hacía los menús solidarios y los llevábamos comida caliente a la gente más necesitada el de los cambuches que no tienen y cómo recibir un mercado de los de Bogotá cuidadora en casa. Eso lo empezó a hacer los restauranteros y ahora están viendo cómo se les revierte eso en beneficios solidarios, solidarios sobre todo y ante todo. Estamos viendo también la solidaridad por ejemplo en los centros comerciales que ya abrieron que tienen que apadrinar un centro comercial más pequeño en tecnología, en tecnología de aforo, en conocimiento para que los puedan apoyar. Entonces, para mí el mensaje es esto es un ejercicio de paciencia enorme, un ejercicio de pedagogía constante y un ejercicio de solidaridad para siempre. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho este tiempo a Carolina y a Carlos por estar en charlas Forbes y bueno, muy interesante lo que nos cuentan, lo que nos avanzaron, lo que nos dieron ideas para los empresarios y bueno, les agradezco mucho este espacio y este tiempo de sus apretadas agendas. Muchísimas gracias Andrés y que sepa a todos ustedes, Forbes y la gente que nos escucha hoy que la Secretaría de Desarrollo Económico y la Alcaldía de Bogotá está para apoyarlos en este camino y agradecemos infinitamente este espacio. Muchísimas gracias Andrés. Estaremos compartiendo conocimiento también a la industria general, estamos con la Andy, estamos con las cámaras y donde podamos ayudar el Buró también va a estar ayudando y sé que como lo decía Carolina es tiempo de solidaridad y de ayudarnos entre todos. Entonces, ahí estaremos y sé que los empresarios van a seguir ese camino. Y hasta aquí un nuevo episodio de charlas Forbes Ideas en Tiempos de Crisis donde nos enteramos de cómo van los protocolos en la ciudad de Bogotá que también es referente en el nivel nacional así como la recuperación de buroberitas para los empresarios. Toda la serie de charlas Forbes las pueden ver en Forbes.co y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias. 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 Gracias.